hola hola hoy vamos a estar realizando unos deliciosos pan de bonos acompáñanos para ver cómo se hacen comenzamos teniendo nuestro queso costeño rallado que es un queso duro y un poco salado vamos a añadirle la fécula de maíz el azúcar y el almidón de yuca que esto nos va a servir para que la textura y la manera en la que se vea nuestro pan de bonos sea un poquito más chiclosa y también le va a aportar un sabor delicioso vamos a revolver todos los ingredientes secos bien y luego vamos a añadir los ingredientes líquidos para contarles que el pan de bono es un alimento y un amasijo muy tradicional también en cali aunque en diferentes lugares de colombia lo podemos hacer de diferentes maneras no olvides darle like a esta receta cuando ustedes vayan a vertir adicionar la leche lo van a poder hacer de a poquitos para que sepan cuánta cantidad de leche van a necesitar realmente vamos a revolver muy bien y amasar muy bien esta mezcla para que tenga una textura como de plastilina para que al momento en la que vayamos a poner nuestros dedos en ella no queden tarjaduras y y y y y y y y y Por ejemplo, así podría quedar nuestra masa, nuestra mezcla, si nuestra masa y nuestra mezcla ya están, haciendo presión con el dedo y que no vayan tarjaduras alrededor. También, según el tamaño, es también la cantidad que van a salir, así que ya ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Los pan de bonos los podemos acompañar de lo que queramos, tanto de bebidas frías como de bebidas calientes. No olvides que en nuestro canal tenemos también una sección de bebidas para que tú también las hagas en tu casa y las puedas acompañar con este delicioso pan de bono. Ahora vamos a llevar al horno por 180 grados, más o menos por 20 a 25 minutos. Y así quedarían nuestros pan de bonos. Son deliciosos, realmente les recomendamos que los hagan en sus casas y que los prueben. No olviden darle like a esta receta y también suscribirse a nuestro canal de cocina para que sigan viendo videos y recetas deliciosas y puedan disfrutar de ellas en el canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.